Querido pueblo argentino, ¿cómo puedes votar para presidente de tu país a un tipo que insulta a la gente sin control, a un tipo que insulta al Papa, por un tipo despeinado parece cabeza de loca viuda, por un tipo espantoso como Javier Milei? ¡Hija de puta la concha tu madre! ¡Pedazo de mierda! El Papa es el representante del maligno en la tierra. Este domingo 22 de octubre de 2023, las elecciones presidenciales en Argentina arrojó los siguientes resultados. 36.56% para Sergio Massa y 30.05% para Javier Milei, según datos publicados por Últimas Noticias. Desde la provincia de Cotopaxi, Ecuador, un indígena ecuatoriano te envía este mensaje para ustedes. Las elecciones presidenciales de segunda vuelta previsto para 19 de noviembre de 2023 es muy importante para el futuro de Argentina. Lo que está diciendo el ultraderechista Javier Milei a los argentinos es exactamente lo mismo lo que hizo Lenín Moreno en Ecuador entre 2017 y 2021. Entre algunas propuestas antipopulares se plantea eliminar ministerios. Aquí en el Ecuador fue con el nombre de reducir el tamaño del Estado. Veamos lo que dice Javier Milei en Argentina. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Hablas Públicas, afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Veamos lo que hizo Lenín Moreno en Ecuador. Es necesario reducir el tamaño del Estado. Cuando llegué al gobierno existían 137 instituciones públicas. Hemos eliminado 13 y hoy reduciremos 20 instituciones más. Entre ministerios, institutos, agencias y empresas públicas. De 40 ministerios pasamos a 27. Y ahora vamos a tener únicamente 20. Por ejemplo, suprimiremos el Ministerio de Justicia y la SECOM. Funcionaremos el Ministerio del Comercio Exterior con el de Industrias. El SRI con el Servicio de Aduanas. La Secretaría de Riesgos con el Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua. He decidido también suprimir las embajadas de Bielorrusia, Angola y Algeria. Y ocho consulados más. Ordené la eliminación del Instituto Espacial Ecuatoriano. De la Secretaría de Límites Internos. Y la de Cualificaciones Profesionales. Entre otras dependencias. En el caso de Ecuador. Esto trajo como consecuencia brutal desempleo. Porque despidieron a cientos de miles de servidores y trabajadores del sector público. Que votaron a la calle sin piedad. Eliminó el subsidio a los combustibles. Y subió los precios de la gasolina y diésel. Y esto a su vez subió automáticamente el precio de los productos de primera necesidad en el país. Se generó un país de desempleo. Sin oportunidades. Migración forzada de la población ecuatoriana hacia los Estados Unidos principalmente. Se generó altísimos niveles de violencia, inseguridad y miles y miles de asesinatos en las calles del país. Lo que está proponiendo Javier Milei en Argentina es exactamente igual lo que hicieron Lenín Moreno y Guillermo Lazo en Ecuador. Por eso, querido pueblo argentino. Les digo a ustedes con mucho cariño. ¿Cómo puedes votar para presidente de tu país? Por un tipo que insulta agresivamente a la gente sin control. Por un tipo que insulta al Papa. Por un tipo realmente espantoso. ¡Hija de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, que defiende la justicia social. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Como es este señor Javier Milei, que representa a la ultraderecha de ese país, que no tendrá piedad para acabar con Argentina. De entre varias propuestas neoliberales antipopulares que propone Milei, propone eliminar ministerios. Con lo que despedirá a miles y miles de trabajadores y servidores públicos del sector público de Argentina. Él podría convertir a Argentina similar que Ecuador, con tantos niveles de violencia, inseguridad y muertes. Por eso invito a todos ustedes a reflexionar. A que no voten con odio como ocurre en el Ecuador. Ustedes deben acudir a las urnas a votar con amor. Que el 19 de noviembre de 2023, ustedes deben votar por el bien de Argentina. Eso significa votar con amor por Sergio Maza. Les deseo el mejor de los éxitos queridos hermanos y hermanas del pueblo argentino.